No tienen ningún argumento válido, parece ser que solo es un capricho, como decíamos antes, una alcaldada. La Dirección de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Purísima del Rincón se ha negado desde hace cuatro meses a efectuar el traslado de dominio y la escrituración de un predio que legalmente y por instrucciones de un juez, por una sentencia legal, es propiedad de la Caja Popular San Nicolás. A fines del año 2014, un juez determinó que una propiedad de 60 hectáreas, ubicadas muy cerca de Jalpa de Cánovas, pasaron a ser propiedad de esta cooperativa después de que uno de sus socios y acreedor, Rito Salazar, las había dejado en garantía por un préstamo en efectivo que nunca liquidó. Carmen Martínez estuvo en contacto con los actores de esta historia, estuvo también en Purísima del Rincón, ilvanando todo lo que hay en torno al tema y tenemos aquí su relato. Se encuentra conmigo, Carmen Martínez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnaldo? Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Pues sí, esta historia que presentamos el día de hoy es esta negativa que tiene la Dirección de Predio del Catastro para hacer el traslado del registro y la escrituración de este predio ubicado en Jalpa de Cánovas. Ha sido ya varios meses en los que los representantes legales de esta Caja Popular han estado insistiendo en la Dirección de Predio del Catastro de que se realice este trámite. Primero, ellos, bueno, hay que hacer un poco de recapitulación, este predio lo obtienen en el año, bueno, en el 2007, Rito Salazar, una persona entrega estas escrituras o este predio como garantía para un préstamo que solicito. ¿De cuánto era el préstamo sabemos, Carmen? No, esto no fue aclarado por la cooperativa, no nos dieron este dato, tampoco se da la estimación del valor del predio actual, pero bueno, supongo que sí era un monto importante para dejar en garantía 60 hectáreas, junto a Jalpa de Cánovas, Pueblo Mágico, mucho interés por abrir también parques industriales en la zona. Bueno, posiblemente en el año 2007 no había como esta proyección, que fue cuando se entregó esta propiedad, seguramente las dejó pues hasta con la intención de perderlas, tal vez no había pues una gran proyección para aquel terreno. O no pudo pagar, no sabemos. O no pudo pagar, el asunto es que bueno, él no liquidó el préstamo, entonces la caja pues al tener estas propiedades, esta escritura en garantía, inicia un juicio desde el año 2007 que concluye hasta 2014. Para recuperar su dinero. Para recuperar el dinero, claro, porque bueno, al ser una cooperativa pues requiere también de capital pues para poder seguir con este asunto de los préstamos. Si tú prestas tienes que cobrar. Exacto, y que tienes que darle además a otros socios. Inician este juicio para poder obtener legalmente el predio, a finales de 2014 se da una orden del juez donde dice que sí, que efectivamente el señor tiene que entregar. O sea, ellos ganan el juicio. Ellos ganan el juicio. Es una sentencia más bien. Es una sentencia que se le da y al principio se le dice así explícitamente a Rito Salazar que debe entregar el predio, que debe entregar la escritura. Él no lo hace, en todo momento se manifiesta renuente entregar la escritura, entonces el juez da una orden para que ellos puedan hacer una escritura, una notariada y la lleven a la dirección de predio del catastro para que puedan registrarla. Cuando ellos completan este trámite y van a esta dirección, les explican que el número catastral no coincide, que son otros cuatro predios que están ahí, o sea, la extensión corresponde a cuatro predios que ya estaban inscritos y este es el primer freno. Había sido fraccionado. Sí, que había sido fraccionado. ¿Después de 2007? Después de 2007. Este es el primer freno que se encuentra. Entonces, pues regresan al proceso, van, insisten, dicen que tienen la orden del juez y después les confirman que sí, que se había un predio catastral con ese número que ellos presentaban, pero que no estaba a nombre de Rito Salazar, sino de Marisabel Segoviano. Bueno, entonces se presume que Rito Salazar hizo una venta a esta persona. O la simuló. O la simuló, exactamente, o hizo una venta o la simuló a esta persona y que la escritura estaba inscrita. Entonces, que no podían hacer otra acción. Cuando ellos van al registro público para ver cuál era el número catastral y hacer la comparación, a ver a qué nombre estaba y todo, les indican que si hay una escritura, pero que hay deficiencias en la escritura, por lo cual no se puede registrar como un documento legal, porque supuestamente en la dirección de predio del catastro la aceptaron el día 13 de noviembre del año 2015, cuando la escritura se hizo dos días después. Es decir, aceptaron previamente un documento. Estaba mala fecha, no coincidían algunos datos, entonces ellos, pues con esta información que les da el registro, el registro público, van nuevamente a predio del catastro para decirles, oye, pero nos están diciendo que no es válida esta escritura, que no está legal, porque hay algunas deficiencias. Entonces, queremos inscribir nuevamente el predio. Y bueno, han tenido un montón de trabas en esta dirección. Aquí lo momento importante es cuando la directora de Catastro y de Predial les confiesa que, pues, lo leía en tu crónica y escuché también el argumento de los representantes de la caja. Les dijo, bueno, es que son instrucciones del alcalde, poco más, poco menos, ¿no? Esto se hizo público. Después de tanta insistencia, pues, ellos preguntaban, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Si es un trámite que en realidad no necesita la intervención de la autoridad municipal. La directora de Predial y Catastro, según lo que relatan estos representantes de la caja popular, es Isabel Cristina Reyes, ella les comenta que no puede hacer nada porque tiene instrucciones de arriba de no continuar con ese trámite. Entonces, ellos dicen, ¿cómo que de arriba? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, intenta buscar al alcalde, el alcalde les dice, pues, que no puede intervenir, que no tiene por qué hacerlo. Entonces, ella nuevamente les señala que este asunto se tendría que resolver en el cabildo. En el cabildo, pues, no hay... No tendrían porque... Las facultades del cabildo no llegan a eso. No llegan a esto. Es un trámite... Imagínate que cada traslación de dominio que se efectúa en el municipio tuviera que pasar por cabildo. No, no, no. Sería imposible, ¿no? ¿Cuántos trámites se hacen en el día? Entonces... Aquí otro dato importante, Carmen, es que hay personas que se han acercado a tratar de comprar la propiedad. O sea, no tienes... No logras hacer la traslación de dominio, todavía no eres formalmente propietario, pero hay quien te busca para comprar. Y además lo que ellos mencionan, que también es otra cosa, un dato interesante, es que las personas que se acercan a quererles comprar la propiedad les han hecho las ofertas ahí mismo en la dirección de predio del catastro. Como están de manera tan frecuente buscándolos, se han acercado a decirles, oye, sé que tú tienes un terreno, pues, ya te doy dos millones para que me lo des. Te quitas de problemas. Incluso les han llegado a decir, te quitas de problemas. ¿Por qué tendrían que saber que hay un problema con ese predio? ¿Por qué tendrían que saber que ellos son dueños del predio? Hay muchos datos ahí que hayan causado la desconfianza. Y es un asunto de garantizar que hay un estado de derecho, que hay un respeto a la propiedad y que se acata lo que un juez dice. Bueno, tienes una entrevista en su momento y cuando estuviste trabajando la información, trataste de hablar con el presidente municipal. Así es. No fue posible. No. Hoy va a venir, así que aquí platicaremos con él. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero lograste hablar con la directora del catastro. Sí, cuando nosotros solicitamos la entrevista al área de comunicación de Prisima del Rincón, nos dijeron así explícitamente que como no era un tema político, no tenía por qué intervenir el alcalde, entonces que no iba a dar ninguna declaración. Pero nos trasladaron al área de catástrofe, hablamos con la directora, con Isabel Cristina Reyes Barajas, y ella nos atendió. Al principio, cuando le expliqué el tema, ella dijo desconocer de qué predio se trataba. Cuando le entregamos unos documentos que nos hacían favor también los representantes de Caja Popular para entregarla de esta cooperativa, ya dijo, ah, sí, ya conozco cuál es el tema. No te voy a decir exactamente qué es lo que pasa, pero sí estamos trabajando al respecto. Curiosamente, unos días antes, ella había tenido una reunión con el representante de la Caja y con también autoridades municipales para revisar este caso, porque los representantes de esta cooperativa habían pedido una reunión para saber qué es lo que estaba pasando y ella una semana después no se acuerda de este tema. Yo creo que deben ser pocos, no sé, a lo mejor esa es mi apreciación, pocos los trámites que se quedan atorados y pocas las reuniones que se logran concretar como para que ella no diga no acordarse del tema, pero bueno, aquí está lo que ella nos contestó sobre este caso. Oiga, pues nada más para saber cómo se está avanzando en este caso que le estoy manifestando, de la Caja Popular San Nicolás. ¿Hay un avance o cuál es lo que está autorando el trámite? Ajá. Estamos trabajando en ello. Diariamente ingresan a esta dependencia solicitudes, les damos fluidez a las mismas, obviamente revisamos que en base a nuestro sistema, en base a nuestro catastro, estemos ahora sí que todos, todo en orden, los documentos bien respaldados, y demás para hacer aquí un movimiento. Hay situaciones extraordinarias que de repente atrasan un poquito el trámite, pero sin embargo trabajamos en ello. ¿En el caso particular de este, si hay una situación que está retrasando el ingreso? Hay una situación extraordinaria, concretamente entre particulares, sin embargo, para darle continuidad a esa situación, se encuentra en una etapa de darle, más bien de darle, de solicitar un trámite de aquí, de la dependencia, y nosotros simplemente estamos tratando, bueno, más bien estamos trabajando, no estamos tratando, estamos trabajando de que los documentos que en un momento dado pudieran estar respaldando X movimiento, pues estén en orden, cumplan con los requisitos de ley, y no atentemos este contraderechos de ningún particular. Nos utilizaban los accionistas de la Caja Popular, San Nicolás, que ellos sentían que había renuncia a parte de la administración municipal, no solamente de Catarso, para atender este tema. ¿Ha habido este tipo de renuncia? ¿Qué se les ha explicado las veces que ellos han venido a solicitarles este trámite? En ningún momento, bueno, más bien en todo momento se les ha atendido. Cada que viene un ciudadano en particular, un usuario, se le da la atención, tenemos la indicación y la convicción de que así venga un ciudadano cien veces por el mismo asunto, ese mismo número de veces se le da atención. Y este caso en particular no es la excepción. Bueno, pero no te dijo qué va a pasar. No. Ni por qué está esa complicación entre particulares. No, no quiso entrar en detalles argumentando que era un asunto privado y dijo que el tiempo podría ser indefinido, que todo dependería de cuándo se resolviera esta situación entre particulares. Donde no haya un juicio, el juicio está resuelto. el juicio ya está resuelto desde el año 2014. Yo supongo que esta situación entre particulares podría referir al juicio que concluyó ya incluso hace dos años. entonces no tendría por qué darse. Cierta protección extraordinaria de la autoridad municipal y en este caso de la funcionaria a quienes recientemente han aparecido como propietarios. Sí. No Rito, no la queja popular, sino terceros que de pronto aparecen tanto en el tema de que se fue fraccionado en el terreno como que hay otra persona ahí que recibió un traslado de dominio. Es así sin complicaciones. Sin complicaciones. Y que además hay irregularidades ya manifiestas por el registro público. Bueno, pues el caso resulta muy interesante. Yo creo que sí hay que entrar a fondo. Está involucrado el autoridad municipal, está involucrado el municipio del que es originario el gobernador Miguel Márquez, Calpa de Cánovas, donde están confluyendo muchos intereses en torno a este resurgimiento de esta muy interesante comunidad de Guanajuato, una hacienda hermosa que está convertida en un pueblo mágico. Ahí estuvo el secretario de Turismo hace no mucho. Sí, ya tiene el reconocimiento federal. En la Madrid, en Calpa de Cánovas, parece ser que pues esto debe hacer uno, que los precios de la tierra estén elevándose y dos, que haya demasiado interés en juego. Claro. También se hablaba ahí de la posibilidad de un parque industrial. No sabemos todavía cuál sea este interés, pero de que el valor del terreno incrementó, eso es totalmente cierto. Y que siento que no va con la vocación, pues si quieren hacerlo turístico, es un poco como en San Luis de La Paz, la planta de Cianuro de Sodio ubicada a unos cuantos kilómetros de pozos, que finalmente no va a estar ahí por oposición popular. Carmen, vamos a platicar con el alcalde de Don Tomás. Te voy a invitar a que me acompañes en la entrevista. Tú traes toda la película, entonces aquí platicamos ambos con Juventino López Ayala y parece ser que también viene la directora del Catastro, Cristina Reyes Brajas. Reyes. Muchas gracias. De nada, Arnold. Gracias.